No vuelvas, no des un paso atrás Hay algo en tus ojos que te impide ver que hay esperanza acá En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bendigamos al Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios Estamos reunidos para celebrar la presencia de Dios entre nosotros Y para eso vamos a reconocer humildemente nuestros pecados Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad Tú que eres la vida que renueva al mundo, Señor, ten piedad Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso De quien procede todo bien perfecto Infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre Para que haciendo más religiosa nuestra vida Acrecientes en nosotros lo que es bueno Y lo conserves constantemente Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Aleluya El Señor me envió a llevar la buena noticia a los pobres A anunciar la liberación a los cautivos Aleluya Del Evangelio según San Lucas Al salir de la sinagoga Jesús entró en la casa de Simón La suegra de Simón tenía mucha fiebre Y le pidieron que hiciera algo por ella Inclinándose sobre ella Jesús increpó la fiebre Y esta desapareció Enseguida Ella se levantó y se puso a servirlos Al atardecer Todos los que tenían enfermos Afectados de diversas dolencias Se los llevaron Y él Imponiendo las manos Sobre cada uno de ellos Los sanaba De muchos salían demonios Gritando Tú eres el Hijo de Dios Pero él Los increpaba Y no los dejaba hablar Porque ellos sabían Que era el Mesías Cuando amaneció Jesús salió Y se fue a un lugar desierto La multitud comenzó a buscarlo Y cuando lo encontraron Querían retenerlo Para que no se alejara de ellos Pero él les dijo También a las otras ciudades Debo anunciar la buena noticia Del reino de Dios Porque para eso He sido enviado Y predicaba en las sinagogas De toda la Judea Palabra del Señor Si hubiese ocurrido hoy Lo de la suegra de Pedro Lo primero Hubiese sido un buen hisopado Porque tenía síntomas compatibles Con el COVID Si hay algo que puso Sobre la mesa Esta pandemia Es el debate sobre la salud ¿Qué es la salud? Y fuimos descubriendo Que no es solamente La ausencia De enfermedades O patologías Que la salud No se limita Solamente Algo biológico Físico A no tener Tal virus Tal infección Sino que La salud Es algo que tiene Involucra Muchos aspectos Está la salud Mental Por ejemplo Si alguien Está muy deprimido O preocupado O con pensamientos negativos Constantemente Probablemente Se termina enfermando Está la salud económica Si alguien No puede acceder A determinados servicios O a determinada calidad De alimentos Probablemente Tardo o temprano Se termine enfermando Y también Aprendimos De esta Profunda Conexión Entre la salud Y la espiritualidad Entre la espiritualidad Y la salud Porque Una vida Que no tiene a Dios Una vida sin trascendencia Una vida sin un significado Profundo Sin valores Reales Es una vida Sin sabor Una vida Sin vida Una vida Sin salud Y por eso El Evangelio Cuenta Que al atardecer Cuando llegaba La noche Cuando las luces De la humanidad También se apagaban Todos Todos Los que tenían Dolencias Acudían A Jesús Se acercaban A Jesús Es Jesús Nuestro Verdadero Y definitivo Médico Es Él Quien nos Cura Quien nos Sana Quien nos Alcanza La salud Y es Jesús Que nos Cura Con la medicina De la resurrección Entregándose En la cruz Muriendo Y resucitando Y así Dándonos A todos Vida eterna Vida abundante La vida En la salud De Dios Y por eso Decimos Que Él Es el Hijo De Dios Él es Nuestra salud Él es Nuestra vida Amén 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 Recemos juntos Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Este es Jesús Este es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Felices Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme De que entres De que entres De que entres Gracias. 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 Oremos. Gracias. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pongamos ahora toda nuestra vida en las manos de María, nuestra Madre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Rábida, y que el buen Dios nos regale a todos nosotros su bendición, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Misericordiándonos, Él nos eligió. en nuestra oscuridad, Él ve un lugar donde prender su luz, embajadores de barro llevando su paz, a un mundo desesperado que busca amar. Somos servidores de ustedes por amor de Jesús Somos servidores de ustedes por amor de Jesús Cada mañana elegimos una libertad que nos da a su espíritu Estar al servicio de una alianza eterna entre Dios y los hombres Creemos en una noticia que cambia la vida Un fuego que quema adentro y que te ilumina Somos servidores de ustedes por amor de Jesús Somos servidores de ustedes por amor de Jesús Te vuela la cabeza pensar que Dios es nuestro servidor Y te mueve todo el piso a encontrarte con tanto amor Con tanto amor Somos servidores de ustedes por amor de Jesús Somos servidores de ustedes por amor de Jesús Somos servidores de ustedes por amor de Jesús